Bueno, fijaros el regalo de San Valentín que me han hecho. Para que luego digan que el amor verdadero no existe. Bueno, os voy a explicar un poco de qué va este vídeo y qué vamos a hacer con este filtro que es el que me han regalado. Este filtro que lo hemos comprado, bueno, me lo ha comprado mi novia por San Valentín, lo ha comprado en Don Disco y bueno, vamos a realizar de... como todos sabéis ya en el canal realizamos un... bueno, esto aquí quería enseñarlo, os enseñaré cuando lo tenga allí en el otro acuario montado y cómo va evolucionando y tal, pero bueno, os quería enseñar ya que sepáis que viene una revisión en un tiempo de este filtro. Ya sabéis que a mí me gusta probar los productos antes, mucho tiempo antes, para dar una opinión correcta del producto, que no me gusta hacer el vídeo del unboxing, montaje y dar una opinión directamente después, porque no tiene sentido. Yo puedo ver así de simple vista los materiales del filtro y puedo decir vale, pues de buena calidad o parece de mala calidad, pero en realidad un filtro de este tipo como mínimo con un mes de uso es como se ve. Así que preparados porque va a venir un vídeo muy muy extenso y muy completo sobre este filtro, el Profesional 4 350 de Height. Y bueno, está al tanto porque ya sabéis que se viene una vídeo review bastante interesante, porque ya os digo que así de oídas es el de los mejores filtros que puedes encontrar para aficionados en acuariofilia. Habrá que verlo después, pero tiene toda la pinta de que esto es un bicharraco bastante a tener en cuenta. De hecho yo creo que es bastante mejor que los filtros que yo tengo, aún sin haberlo probado, pero nada más que viendo las características, la calidad del material y todo, tiene pinta de que se lo va a llevar de calle. El vídeo va a ir un poquito por el hilo de explicar qué va a ocurrir con los acuarios de la caza, los tres acuarios que tengo actualmente. Y para que hagáis una idea de cuáles son mis ideas y mis intenciones. Primero el acuario 240 litros, que es el acuario digamos de más disfrute de los que tengo, es el que no cambio nunca, el que siempre lo des igual, porque me gusta cómo está y lo tengo en el salón y la verdad es que aporta muchísimo a la caza. Me encanta la elegancia que da un acuario, sobre todo en una casa y por eso tampoco tengo una fit room ni nada. Me gusta tenerlo en sitios decorativos y que hagan la función de decoración en la casa, porque me gusta mucho. Tengo el 150 litros vacíos, que también está en el salón y que también es un acuario de disfrute y que lo monté, recordáis el montaje de Segalay, que bueno al final se me fue la pinza, uno de los mantenimientos estaba cambiando, estaba quitando creo que alguna de las que estaban atrás, porque no le llegaba suficiente luz y se partió una ramita, luego la intenté arreglar y se partió otra. Fue digamos uno de los primeros acuarios que yo he montado con el método de pegar y construir las ramas y evidentemente pequé de novato, no lo puse bien y se me fue la pinza, lo saqué todo y lo desmonté. Después vino el montaje de 74 litros, el reto AcuarioTuber y ese acuario yo creo que para mí ahora mismo es perfecto para utilizarlo, para montaje, para presentarlo a concursos o para realizar montajes y hacer pruebas que a mí me gusten de distintos montajes de aquascaping. Y la verdad es que es una cosa que llevo probando un tiempo y me va gustando mucho, así que ese acuario lo voy a dejar enteramente para eso. Vamos a hacer montajes ahí, lo voy a presentar a algún concurso si cabe y después desmontaré y realizaré otro montaje. El montaje actual finalmente decidió desecharlo para presentarlo en un concurso porque formó parte del reto Acuascaping y que no es posible que bueno que caiga alguna descalificación por culpa de que ya se ha presentado a un evento. Además tiene bastantes errores bajo mi punto de vista por el poco tiempo que tuvimos para montarlo. No tiene sustrato suficiente para plantar, tiene unas bolsas de bajo que la cava de sustrato muy fina porque me quedé corto pidiendo. Bueno, hay muchos errores que me gustaría subsanar. En realidad pues lo voy a hacer con otro montaje y por supuesto toda la decoración y todo lo de ese acuario pues reaprovecharla. Igual que estoy reaprovechando la del 150 litros que tengo ahí una cajita grande con roca dragón y que esa la voy a utilizar para un montaje futuro. Igual que todas las raíces y demás que eso al final nunca cae en saco roto. Luego el 150 litros este como he dicho ya lo voy a poner de lo voy a tener de disfrute y ahí me quiero montar un acuario amazónico al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno esto es una idea que luego puede cambiar pero bueno un tronco grande con mucha turba en el filtro para que dé ese color al agua de calidez y arena de silice y quizás algunas corredoras abajo. ¿Qué peces voy a meter ya que en este acuario todos los peces son amazónicos? Pues lo que voy a hacer es en este acuario no sé si pasará a comunitario pero bueno es que eso tampoco me hace mucha gracia pero bueno intentaré tener ahí también peces amazónicos o peces que compartan parámetros con los amazónicos por supuesto porque por ejemplo los borrachitos se van a quedar aquí y lo que voy a hacer es como también tengo pendiente la reproducción de los escalares que es el vídeo que me falta y en la espinita que tengo clavada de toda esta serie de escalares y con los escalares me voy a llevar una pareja de escalares a ese acuario y en ese acuario lo que voy a hacer es tener dos escalares una pareja en sí intentar que críen y que saquen adelante sus crías en ese acuario ya que en este es imposible porque están los borrachitos que se comen los huevos de todos los peces y eso es una espinita clavada que tengo ahí y creo que voy a intentar conseguir las puestas me ponen todos los meses prácticamente en este acuario pero ya os digo los borrachitos son muy vivos y se los comen entonces me llevan una pareja hay una cosa me encantan estos escalares pero siempre están escondidos están divididos en pareja cada uno en un lado no me termina de enganchar y por eso voy a sacar una pareja y la voy a poner allí y en este acuario lo que haré es llevarme la pareja de escalares allí y los otros tres escalares pues lo voy a llevar a don disco que tienen allí un acuario de escalares súper grande y van a ser los reyes de aquel acuario porque tienen allí incluso hermanos de estos peces que yo los compré allí así que allí en ese mismo acuario grande de 600 litros que he salido en el canal y que lo habéis visto todos en el canal tienen allí escalares y me voy a llevar esos tres los voy a dejar allí junto con sus otros hermanos me voy a quedar con la pareja para que quede ahí y en este acuario vamos a empezar con un disco vamos a coger discos pequeñitos bueno tamaño no mini mini pero si discos pequeños los vamos a engordar y los vamos a hacer y vamos a hacer una serie de discos incluso más extensas que la que tenemos de escalares porque yo en un principio la idea que tenía principio era tener disco entonces todo esto lo vamos a hacer en colaboración con dos discos que tiene uno nada más que hay que ver el nombre de la tienda no pues saben un huevo de discos vamos a hacerlo todo en su colaboración todos los productos los vamos a comprar a él y antes de llevarme la pareja de escalares voy a utilizar el 150 litros para engordar en todo lo que pueda a esos discos que si bien no van a ser alevines van a ser discos un poco más crecidos creo bueno eso lo tengo que ver todavía el 150 litros lo voy a utilizar para engordar a esos discos lo máximo que pueda antes de traérmelo a este acuario entonces con este filtro que vamos a hacer porque me faltaba falta un filtro este acuario ahora mismo tiene el fluval y el jbl ahora mismo para los discos cuando los compres y los engordes voy a ciclar este filtro en ese acuario en el 150 litros lo dejaré ahí y en el momento en el que los discos pasen a este acuario cuando ya sean de un tamaño considerable lo que voy a hacer es llevarme el filtro jbl al acuario aquel con los dos escalares que tiene más que de sobra y este que es grandote con los discos que siempre cagan más y necesitan más filtración pues lo moveré aquí porque quiero utilizar aquel acuario para el engorde de discos de momento como los que conocéis el tema de los discos sabréis cuando se engorda los discos se le echa mucha comida que después es muy difícil de sifonar de limpiar el acuario necesita muchos cambios de agua un agua muy limpia y entonces lo voy a hacer todo en ese acuario que va a estar completamente vacío con un poco bueno un poco de decoración pero sin sustrato ni nada para que los discos estén ahí engordándonos en ese acuario solo que no haya ninguna otra especie tampoco que los moleste ni demás y cuando estén grandes me los voy a traer aquí y moveré las parejas de escalares allí y los otros tres escalares pues se los llevaré directamente a Carlos de Don Disco cuando cuando pueda y cuando él pueda así que bueno esa es la idea también contadme un poco qué os parece ya sabéis que bueno esto siempre son no nos podemos estar quietos desde luego y yo creo que tener esos dos acuarios y en el salón uno de bueno de plantados de bajos requerimientos que necesita un poco y el otro que tampoco va a requerir nada más que cambios de agua porque va a ser un amazónico con muchas plantas flotantes un tronco grande su turba sus cosas así yo creo que puede quedar bastante guay y que son un proyecto bastante ilusionante y luego para el tema del aquascaping pues tenemos el acuario chiquitito de 74 litros que en el que yo voy a ir realizando los distintos montajes para presentarlos a concurso y demás ya en un futuro si me animo y veo que se me da bien me monto uno con unos potentes aquí pero de momento un metro veinte en muchas telas para un mismo montaje por lo menos para la visión que yo tengo aún de montaje de acuario espero que os haya gustado el vídeo espero que os guste las decisiones que estoy tomando yo creo que un cinco discos en este acuario se tienen que ver espectacular y que una pareja de escalares en un acuario amazónico con los colores que le aporta la turba al agua amazónica también se va a ver súper bien incluso más que una pareja de discos en un acuario amazónico me gusta más una pareja de escalares que por ejemplo una pareja de discos no un disco con los colores que tiene tan vivos y demás porque son discos que hay dos seres humanos modificando genéticamente y demás para que tengan esos colores yo creo que quedan bastante mejor en un acuario con plantas y de paisajismo aunque respetemos los parámetros por supuesto de su hábitat bueno de su hábitat no porque todo el mundo sabe que los parámetros de los discos son en salvajes son muy muy distintos a lo que nos encontramos en tiendas y entonces hay que ir encontrando un equilibrio así que bueno ya no me enrollo más nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado un saludo